¡Ah, Ezio! Te estaba esperando. Tengo que advertirte de una cosa. ¿Cómo no? Dime que te preocupa. Emilio ha vuelto contra mí a algunos de mis hombres. ¿Soborno y chantaje? Sí, y no podemos actuar hasta librarnos de los traidores. Siguen en algún lugar de este distrito, espiándonos y enviando informes a Emilio. No por mucho tiempo, te lo aseguro. ¡Muy buenas a todos! Nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 de Ezio Collection. Bueno, teníamos que pillar a los traidores de la banda de los ladrones, básicamente. He hecho ya todas las misiones secundarias de los ladrones, que eran dos. Era recuperar, vamos, salvarle la vida a los que habían pillado cuando se intentaron colar en el castillo con Rosa. Y la otra era simplemente pillar... A ver... Robar unas cosas de unos cofres. ¿Estos qué son? Vale, esos son guardias normales. Ahora vamos a ver el minimap por un momento. Era robar... Identifica y mata a los ladrones traidores. Sí. Vale. Estamos en el radio, así que vamos un poco para ese lado. A ver si están por ese lado. Y la segunda, que no he terminado, era robar simplemente unos cofres porque tenían unas armaduras de unos... De unos arqueros y tal. Que necesitábamos pillarlas. Vale, ese es ese. Vamos a por él. Vale, me ha pillado, tío. Hola, puedes escalar cuando quieras, ¿eh? Vale. 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 ¡Hala! Uy, ¿qué hago? He cogido el cadáver. Bueno, ahora vamos a mancillar el cadáver. Ya que es un traidor de mierda. Al puto mar. Ay, sí, tengo aquí pivotes de estos. Bueno. Lo he dicho, la segunda misión la principal era simplemente robar unos cofres que estaban custodiados por unos guardias. Que contratabas unos ladrones. Le hacías que distrayeran unos ladrones o unas prostitutas. Para que fuese como más limpio todo, ¿vale? No mercenarios, porque los mercenarios simplemente van a luchar. Y para eso los mato yo y ya está. Entonces, nada. Era coger eso y ya está. Hemos hablado con el hombre este, como habéis visto. Y nos está diciendo que tenemos que matar a los traidores. Vale, no entiendo por qué no sube. Así que nos faltan dos. Vamos a matar a estos malditos perros traidores. Que se merecen la muerte. A ver, vamos para acá. Vamos a ver cuál es el punto que está más cerca primero. Para no dar vuelta a lo tonto que va a ser el de aquí. Vamos para ese punto que es el de allí, ¿vale? Vamos a subir. Y saltamos por aquí, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues... Nada, vamos para allá. A ver... Estamos por aquí ya. No creo que estén por aquí. Va a estar en una plaza grande o algo de eso, seguro. Aún así, vamos a subir para arriba. Porque cuanto más arriba estemos, más... Tú, hola. Se ha intentado cogerle para rajarle el cuello, pero no podía. Va a estar en la plaza que está aquí detrás, o en la calle. Yo creo. Vale. Bueno, pues gracias. Ha venido a mí, perfecto. Menos trabajo para mí. Vale, vamos a quitar el punto que he marcado. Y vamos a ir al verde ya directamente, al otro que nos queda, que está a lejillos. Pero bueno. Vale. Perfecto. No te metas, por favor. Vale. Sigo diciendo que los movimientos de este juego siguen estando un poco mal. Porque a veces hace lo que le da la gana, básicamente. Me parece que me ha visto otro, el de la izquierda. O no. Vamos a matar a este. Estoy matando a todos, pero bueno. Porque quiero ir por los tejados, que voy más rápido. Pero vamos, si me pongo a matar a todos los que veo, va a acabar siendo más lento. Vamos a tirarnos para el suelo. Joder, que me voy a tirar, chico. Qué pesado eres. No me has dado ni tiempo. Vale. Para acá. Vamos a ocultarnos aquí. Espérate, a ver si ya se va el hombre este que me está persiguiendo. Vale, ya está. Y tiene que estar por aquí, seguramente. En la plaza esta, en el mercado este. Yo creo, vamos. No sé, mira, está aquí. Ahí estamos. Vale, pues ya está. Me imagino que tendremos que volver a hablar con el hombre... El jefe de los ladrones, que no me acuerdo su nombre, la verdad. Vamos para allá. Espero que no esté muy lejos, porque... Me da pereza ir hasta ahí. Creo que está bastante lejos. 260 metros. Bueno, normal. Vamos para allá. La verdad es que tengo muchas ganas de seguir jugando a este juego. Y tengo muchas ganas de jugar a los otros dos que están en la remasterización. Porque los otros dos son bastante mejores que este, en mi opinión. Me gustan más. Es cierto que la ambientación de este, que está en Venecia, Florencia, etcétera, etcétera, mola mucho. Porque vas cambiando. No me acuerdo los otros si se puede ir cambiando de ciudad. No, no, no lo sé. No me acuerdo. Pero estas ciudades, tal cual como están ahora, me encantan. Y además, eso de que no haya armas de fuego me gusta mucho. Porque yo creo que las armas de fuego... No me gustan en el aso sin las armas de fuego, sinceramente. No me gustan nada. Ni tenerlas tú, ni que la tengan los enemigos. Porque no sé. No sé. No, no me gustan. No sabría explicarlo. Es que no sé. Me gusta que haya arcos, que haya flechas, que haya... No sé. Que haya lanzardagas. Bombas de humo también podría caber. Aunque tampoco es que las use mucho porque tampoco me gustan realmente. Pero bueno. Prefiero que estén. Y bueno, mira. Aquí tenemos una cosa de estas. Que la voy a hacer. Pero voy a cortar porque sé que va a ser largo. Así que ahora nos vemos, chicos. Se transmite. Vale. Vale. Hemos encontrado el fragmento del Edén. Al final no lo voy a borrar porque es bastante más fácil de lo que parece. Vale. Tenemos que encontrar los fragmentos del Edén. Que no sé. Aquí está. Vale. Falta... Creo que solo es uno más. Creo que son tres en total. Y aquí está. Vale. Y me parece que ya no hay más. Vale. Perfecto. Ya no hay más. Ya nos dan un código más de vídeo. Lo voy a poner todo. Solo tengo tres. O sea, no me estoy centrando para nada en... Vale. Reproducir todo. No me estoy centrando para nada en hacer esto, la verdad. Pero bueno. Si los encuentro, obviamente los voy a hacer. Vamos a hablar con el jefe de los... A ver si pone el nombre como es. Porque quiero recordarlo. O sea, quiero saber cómo es el nombre. Porque no me acuerdo. Vale. Vamos allá. Trabaja con Antonio y sus ladrones para vencer a Emilio. Vale. Antonio se llama. Pasa, por favor. Gracias a ti hemos recuperado nuestras fuerzas, Etzio. Estamos listos para atacar. Tú tan solo dime qué quieres de mí y yo lo haré presto. Tú te acercarás desde arriba al amparo de la noche. Emilio ha apostado arqueros alrededor del palacio. Mátalos. Pero hazlo en silencio. Conforme caigan, mis hombres los sustituirán. ¿Qué hay de los guardias? Cuando hayas terminado con los arqueros, nos reagruparemos frente a este edificio y discutiremos el siguiente paso. No hay problema. Me encargaré de los arqueros y volveré contigo. Entonces decidido. A la boca del lobo. Perfecto. Vale, pues vamos para allá. Ya os digo yo que modo sigilo mis narices porque soy más malo con el modo sigilo. A ver, a no ser que sea... Que no sea muy difícil, pero... Si creo que es lo que es, que es un edificio muy alto y tengo que escalarlo y está todo lleno de arqueros por arriba, va a ser muy complicado hacerlo en modo sigilo porque te van a ver si os irá al subir. Vale, y creo que no es el sitio donde yo digo, porque el sitio que yo digo está aquí a la izquierda, me parece. No, este tampoco es. Vamos a ver. Vamos a ver antes de... Vale, me encanta. En fin. Continuamos. Y vamos a escalar porque aquí no hay salida ya. Y tengo que hacer rodeos y paso. Vale. No te caigas. Joder, tío, ¿de verdad? O sea, venga. Madre mía, tío. Los controles de este juego son pésimos, eh. Pero pésimos, pésimos. O sea, es que hace lo que le da la gana. Venga, vamos. Vale, voy, voy. Voy, voy, que voy. Ay, si es que pesado eres, tío. Si es que me obligas a matarte. Me obligas a matarte. Vale. Vamos para allá. Joder, es que hay otro, tío. Joder, es que hay tres aquí. Vamos para allá. Vale, vamos a saltar ahí. Vale. Me va a pillar. Y es que encima el tonto no se mete por el rail, ¿sabes? Se mete... Este tío es gilipollas, tío. Y se va. ¿A dónde vas? Ven aquí, que te quiero matar. Tú estás de coña, ¿no? O sea, le estoy dando a errados para protegerme. Y no se protege, tío. This is amazing. Vale, esto me lo paro allá. Y este también me lo voy a cargar ya. Modo sigilo, por eso me callo. Vale, aquí hay otro. Vale, me ha pillado. Eso también tengo que matarlo y demás. Me estoy alejando y me estoy acercando, ¿sabes? Vale. ¿Habéis visto mi modo sigilo? Es la leche, ¿eh? Es increíble el modo sigilo que tengo yo. Me faltan dos, que son esos dos, creo. Sí. Es que además, cuando corres, te escuchan más, me parece. Pero bueno, quiero llegar antes. Vale. Me falta uno, que es este que le voy a matar ya. Y me da, tío. Es increíble. Vale. Pues ya está. No entiendo por qué. O sea, a veces le doy al L2. Marco el objetivo. Doy al R2 para cubrirme. Y no se cubre, no sé. Es un poco... Algo que no entiendo. Creo que estoy subiendo y tengo que bajar. Sí, están ahí. Vale. Y se cae. Y me muero, tío. Ay, por Dios, el juego, tío. De verdad. Menos mal que creo que los errores de manejo del personaje, tío, los arreglan en los siguientes asas, porque es que tiene unos fallos, tío. Y encima tengo que volver a matarlos. En fin, me dan ganas de coger el juego y romperlo. Menos mal que es digital. En fin, chicos. Ahora nos vemos. Vale, ya hemos terminado. Vamos a hablar con estos a ver qué nos cuentan. Bien hecho, Ezio. Todo marcha conforme al plan. Ahora mismo mis hombres están reemplazando a los arqueros que has liquidado. La entrada al palacio está despejada. Ya, pero el edificio no. Los guardias de Emilio siguen patrullando el exterior. Usa a mis hombres. Pueden distraer a los guardias. Y así no tendrás que pelear. Cuando llegue el momento de entrar en el lugar, acuérdate de lo que te he enseñado. Ten cuidado, Ezio. Esperamos noticias tuyas. Vale, vamos para allá. Estamos hablando de matar a estos con un tío delante de ellos, ¿sabes? O sea... Con un tío de los malos delante, ¿sabes? O sea... En fin. Vale, vamos para allá. No voy a contratar todavía a ningún ladrón porque sé que va a haber... Vale. Vamos a contratarlo. Vale, vamos. Vale. Vamos a esperar a que obren su... Su... Su magia, como dice Ezio. Venga. Que llegas. Vamos, 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 vamos. Vale. Vamos para allá. A ver, en el salto parece que no lo van a necesitar nada más que una vez. Vale. El castillo de Naipa se derrumban. Solo es un revés sin importancia. Ese pobre o semo de Antón y sus ladrones... Olvídate de ellos. Es del asesino de quien debes preocuparte. ¿Por qué? Está... Está en Venecia. Lleva aquí varias semanas. ¿Cómo has podido estar tan ciego? He estado ocupado. No como tú. Alguien debía suministrar más a nuestros hermanos de Florencia. Ven. Y ya hemos visto lo bien. Déjate ya de pullas. ¿Qué es lo que quieres, man? El maestro ha invocado un campeón. Dentro de tres días. El maestro. Muy bien. Allí estaré. Suponiendo que sigas. Si quieres un consejo. Austa un lugar más. La sede es un... Vale, estoy escuchando lo que dicen, ¿vale? O sea, no... Si tú lo dices. Adiós. Uy, se ha caído el cadáver. ¡Pum! Vamos a matarle a los asesinos. Ahí estamos. Como un asesino de verdad, ¿eh? Silencioso. Sin que nadie me vea. Ahí. No tengo miedo. Solo lamento mi fracaso. Buscaba unidad. Estabilidad. Orden. A un precio demasiado alto. El progreso exige sacrificio. Esto no me produce placer en absoluto. Pero es la única solución. Requiesca ti, Pache. Vale. Pues nada. Está muerto. Tengo que huir. Tengo que huir porque me están... Ah, no. Lo siento. No he podido resistirme. Ven. Vamos a abrir la puerta a Antonio. Vale. Vamos para allá. A abrirle la puerta a Antonio, el jefe de los ladrones. El palacio de la Sera ha caído y Emilio también. Todo gracias a ti, Ezio. Romped los estandartes de Emilio. Devolved al pueblo todo lo que les robó. Dime, Ezio, ¿cómo puedo recompensarte por tus servicios? El dinero siempre viene bien. Está hecho. El dinero siempre viene bien. Emilio iba a reunirse con un hombre llamado Carlos. Al parecer es alguien del gobierno. ¿Le conoces? Carlos Grimaldi. Pertenece al Consejo de los Diez. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué andas tramando? Tengo que asistir a una reunión. Vale. Pues nada, nos hemos cargado a Emilio. En teoría la resistencia, el mercador de Venecia, ¿vale? Ya en Venecia pues va a ser menor, ¿no? Supongo. Y bueno, parece que se va a desincronizar porque hemos terminado la memoria. Sincronizar, mejor dicho. Así que nada, vamos a dejar aquí el capítulo, chicos. Hemos ya vencido al malo de Venecia, por así decirlo. Que es un resumen muy grande, ¿vale? Espero que os haya gustado. La verdad, a mí me ha gustado mucho. Si se hace más arriba, like y suscribiros al canal si no estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!